En mi habitación estando a solas, con la plena de vida no estás En algún instante me recordarás, y si me liberte por mí llorarás En este momento, en esas horas, hay otra persona junto a ti Sin saber tu nombre, sin saber de mí, nadie como yo te hará feliz En mi habitación estando a solas, con la plena de que ya no estás En algún instante me recordarás, y si me liberte por mí llorarás Yo sé que más te quiso en esta vida, quien como yo alguna vez te amó Y apenas te subiste espalgas mías, pagaste malamente con traición Quizás un día me vuelvas llorando, como realmente pidiendo perdón Y como perdonar es tan divino, que te perdone Dios porque yo no Y como perdonar es tan divino, que te perdone Dios porque yo no Y como perdonar es tan divino, que te perdone Dios y yo te olvido En mi habitación estando a solas, con la pena de que ya no estás En algún instante me recordarás, y si me liberte por mí llorarás Yo sé que más te quiso en esta vida, quien como yo alguna vez te amó Y apenas te subiste espalgas mías, pagaste malamente con traición Quizás un día me vuelvas llorando, como realmente pidiendo perdón Y como perdonar es tan divino, que te perdone Dios porque yo no Y como perdonar es tan divino, que yo no Y como perdonar es tan divino, que te perdone Dios y yo te olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!